Hola, queridos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Quiero agradeceros a todos vuestro gran apoyo y la llegada a los 100.000 suscriptores. Y qué mejor manera de hacerlo que usando mi propia voz. Muchas gracias a todos, de verdad. En este especial os hablaré de los solífugos, aunque esa parte la voy a hacer usando la misma voz que uso siempre, porque es para mí la mejor forma de hacerlo y como más cómodo me encuentro. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a todos y empecemos con los solífugos. El primer nombre que se asignó a estos animales fue el de solpuga, que significa, el que combate el sol. Fue un tal Plinio que vivió del 23 hasta el 79 a.C. Plinio los confundió con arañas, de ahí que en algunos lugares también se les haya denominado falsas arañas. Más tarde se les denominó solifugae, que significa el que huye del sol, debido a que la mayoría de sus especies son de hábitos nocturnos. Actualmente ya sabemos que existen unas pocas especies de solífugos de hábitos diurnos, asignándoles el contradictorio nombre de arañas del sol. También se las denomina arañas camello por su adaptación a los hábitats desérticos y semidesérticos, aunque en realidad se localizan fundamentalmente en las zonas tropicales y subtropicales. Pero también están presentes en lugares templados como es el caso de la especie ibérica Glubia dorsalis. ¿Qué son los solífugos? Aunque pertenecen al orden arácnido, no son arañas, ni tampoco son escorpiones. Tal vez se trate de una especie intermedia pero en realidad nada de esto está científicamente comprobado. Lo que bien se sabe es que el orden solifugae se encuentra dentro de la clase de los arácnidos, éstos a su vez dentro del subfilo de los quelicerados y todos estas agrupaciones dentro de la categoría de los artrópodos. Como la mayoría de los arácnidos, la morfología de los solífugos consta de un cuerpo dividido en dos segmentos denominados prosoma y opistosoma. Aunque los solífugos pueden doblegar su cuerpo hacia atrás, cosa que las arañas no pueden hacer. El prosoma de estos animales, al igual que en las arañas o en los escorpiones, es muy pequeño en comparación con el opistosoma. Recibe el nombre de cefalotórax. En el cefalotórax es donde se encuentran las piezas bucales con los pedipalpos, dos ojos simples localizados encima de una estructura y los apéndices articulados. Los quelíceros de estos animales son muy largos y desproporcionados, están compuestos por dos artejos y terminan con fuertes dientes en forma de sierras. Con estos fuertes quelíceros son capaces de acabar prácticamente con cualquier escorpión. También los usan como herramienta para otras utilidades, como excavar madrigueras. Son capaces de mover enormes cantidades de tierra. Los pedipalpos en estas especies son muy grandes, flexibles y largos destacando entre los demás apéndices, terminando con una estructura adhesiva en forma de tubo que funcionan como aspiradores, con la función de sujeción. Los demás apéndices son patas locomotoras con grandes uñas en su extremo, exceptuando el primer par, que aunque también es locomotor es más sensitivo. Una de las características principales de los olífugos es la presencia de un cuerpo recubierto por pelos, también llamados sedas que se encuentran rígidos y tienen una función sensorial. Realizan una digestión externa. Expulsan a través de la boca jugos gástricos con enzimas digestivas para disolver a la presa en el exterior y convertirla en líquido. Igual que hacen las moscas, el líquido pasa a una cavidad prevucal y después a la boca que comunica con un esófago y finalmente con el intestino medio. En las paredes de los tubos del intestino medio se segregan más enzimas digestivas para finalizar la absorción de nutrientes. Tiene unos extraños sensores en la zona del vientre que ejercen presión contra el suelo para percibir la más mínima vibración. Las hembras de sol y fugo liberan su cargamento de huevos bajo tierra, en cámaras construidas. Caen boca arriba y entran en un profundo trance mientras liberan sus huevos. Ella se quedará en el nido hasta que nazcan las crías. Incluso algunos días más. La estrategia de supervivencia del sol y fugo es tan notable y a la vez extraña como su propio aspecto. Bueno, pues hasta aquí este especial de 100.000 suscriptores. Y como siempre digo, si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba, compártelo y no olvides suscribirte a mi canal para que te pueda avisar de nuevas subidas. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!